Música 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 Las muchachas de mi pueblo son como un serrón de azucar El que la llega a probar hasta los dedos se tumban El que la llega a probar hasta los dedos se tumban Música Con ese aire que lleva un tren La parda blanca le sienta bien La colorada también, también no se pide un tren Que soy moni-morinera, que soy moni-morinera Que soy moni-morinera y marini далее Que soy moni-morinera, que soy moni-morinera Que soy moni-morinera y marini, narini, narini MOLIMOLINERA, MOLIMOLINERA, MOLIMOLINERA Y desmarinaré MOLIMOLINERA, MOLIMOLINERA Y desmarinaré ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!